Estamos en Porto do Barqueiro, la segunda parada de este día, después de San Andrés de Teixido, donde se no vas de vivo o vas de muerto. Como veis está lloviendo bastante y estamos esperando para comer, supongo que un ratito ya nos llamarán. Para aparcar aquí en Porto do Barqueiro, tenemos este parking que está a la entrada en el mismo pueblo, es de tierra pero bueno, es bastante amplio y se puede aparcar bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en el parking del Faro de Estaca de Bares, que es el más setentrional de la península ibérica. Como veis el parking es muy llanito, ahora hay poca gente. Es un día malísimo y no sé si se ve que hace mucho viento. La carretera de acceso que la tenemos por aquí está bastante bien, es estrecha, pero bueno, al cruzarnos con el coche no hay ningún problema. Seguimos hacia el faro que está allá arriba. Pero bueno, que no sé si se ve que lo que estáis. Es decir, la carretera de acceso que la gente se ve que está en la zona de 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 la zona. Pero bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Y allí atrás está el auto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.